Muy bien, y tenemos ya con nosotros a nuestro invitado del día. Se trata de Emanuel Trinidad Pueyo, dirigente de la Fuerza del Pueblo y candidato a la Diputación por esa organización política. Amigo nuestro, maestro de generaciones, de profesionales ya. Así es que, buenos días, Emanuel Trinidad. Buenos días, presidente. Buenos días, buen día, buen día, amado, Francia. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, qué bueno que nos visite esta mañana y ya de cara a las elecciones congresuales. Bien, mira, hay una idea de que tú tienes información acerca de cómo andan las encuestas en San Francisco de Macorís. Ponlo en contexto. Mira, amado, lo primero es agradecer la invitación, saludar a los miles y miles de contenturios que siguen de lunes a viernes a de mañana. La verdad que yo siempre he quedado en las encuestas. Las encuestas son una fotografía de un momento que puede ser cambiante. Sin embargo, las últimas encuestas que estamos viendo tienen el interés de colocar al partido de gobierno y a Luis Abinader en que se van en la primera vuelta. Si analizamos la encuesta Galo, la primera de Rafaelito Acevedo, que tú recordarás que en la primera hice una pregunta que en qué beneficiaba o se beneficiaba la grande mayoría el incremento de Producto Interno Bruto. Y la mayoría dijo que no lo percebía. Y en esa misma encuesta recomendaba que el gobierno quería que hacerle esfuerzo para cambiar la percepción. Bueno, Rafaelito le admitió que la encuesta estaba cegada. Esta encuesta de ahora, que hace apenas par de semanas, establece que Luis Abinader tiene un 64% de intención. Más sin embargo, la primera pregunta que se le hace a los 1.200 encuestados, que por qué partido y candidato había votado en el 2020. El 75% de esa encuesta dice que votó por Luis Abinader. Si votó 75 y está dando 64 ahora, ha perdido 11 votos, 11 puntos absolutos y un 17% porcentual. Si Luis Abinader lo que saca un 52 en las elecciones pasadas y tú le retas un 17, lo que tiene un 35. Ahora bien, ellos quieren mandar la percepción que la situación está bien. Más sin embargo, esa encuesta misma te dice que el 70% de la población dice que la situación está peor ahora que antes y que su principal problema, un 66% dice que es el alto costo de la vida y el 63% te dice que es los altos niveles de inseguridad ciudadana. Y yo te pregunto, en ese panorama donde ha habido un retroceso de los servicios básicos, porque tú por ejemplo te vas y nosotros somos testigos de que antes una libreta de pasaporte, tú compraba un VIP en la mañana y le vas a reservar y te daban la libreta en la tarde. Ahora, hoy en día, tú tienes que esperar 15, 25 días y si tú te levantas, cuando tú te levantas a las 7 por aquí, le das una vueltacita al Parque Duarte, te vas a encontrar con filas que van desde ahí hasta Claro Jodetel. En el tetero el sol, dirían. Entonces, ante esa situación, pero tú te vas y aparece un accidente ahí. El 911 llegaba a los 5 minutos como mucho. Ahora dura media hora y a veces no llega. Pero tú te encontraba y ibas a la pista a Santo Domingo y tú encontraba el área de obra pública con un sistema de seguridad. Entonces, ahora eso no existe. Tú te vas a los hospitales y no encontramos ningún tipo de medicamento. En el CURNE que yo compro la homofrazole ahí, tienen tres meses que no llegan. En la botica popular. En la botica. Entonces, ante esa situación, ¿puede un gobierno reelejirse? No es posible. Ellos lo que están tratando es cambiar la percepción. ¿Qué ha hecho este gobierno? Y yo dije una vez, te dije, vine aquí y dije que esta ha sido la etapa más grande que hemos tenido de lo que va del siglo XXI. Prometieron eliminar 19 instituciones. Ha incrementado la nómina en un 4%. Pero peor aún, han entregado un sistema. Han creado un ministerio, ¿verdad? Han creado un ministerio. Han creado un ministerio. Antes ha entregado más de 10 mil pensiones de carácter irregular con la intención de tratar de que voten por ellos. Más sin embargo, yo no he visto en ninguna parte del mundo que donde la situación económica está difícil, los gobiernos no han podido reelegirse. ¿Qué ha hecho este gobierno? 33 mil millones de pesos prestados, de dólares prestados. Y pueden exhibir como obra importante lo que es el teleférico de los Alcarris. No, no, el Santiago inauguró y lo pararon. La primera parte que se hizo. Aquí, en San Francisco de Macorís, en un consejo de gobierno, el 24 de marzo de 2021, dijeron que iba a invertir en estos cuatro años 10 mil 300 millones de pesos. ¿Qué obra pueden exhibir? Bueno, el puente de Ugamba, que es indismeritable, es una obra de carácter municipal. Y los 300 metros de la cañada grande. Ahora vi que inauguraron en Villarriba un sistema de alcantarillado. Esas son las obras. Dígame una aula, una escuela que ha hecho este gobierno en cuatro años. Entonces, ante esta panorámica, es difícil que este gobierno pueda reelegirse. ¿Qué han hecho? Parte de lo que se comentaba ahorita, ocho mil millones de pesos en áreas de comunicación, donde se le está entregando anuncios a todo el que quiera. ¿Para qué? Para ser compromisario con la causa de este gobierno. Emanuel, me satisface mucho tenerte aquí y que estés proyectando tu candidatura a diputado. Primero porque soy un crítico de la realidad que vivimos respecto a nuestros representantes legislativos. Contigo yo sé que tu vida, tu conocimiento, tu participación política, tu trayectoria deportiva, todo. Y como profesional de la economía, tener un diputado de tu... Sí. Ah, mi colega, qué bien. Ya concluiste. Sí, ya te gradué. Ya te gradué, ¿verdad? Sí, es 25. Eh, tenerte como candidato y como diputado sería verdaderamente ir cambiando la representación legislativa. Háblanos de tu candidatura. Bueno, tal como tú estableces, queremos ir al Congreso Nacional para representarlo y legislar por un mejor país. Eso no es problema. Y no hemos preparado, porque tú haces una encuesta a la mayoría de los diputados, los congresistas en sentido general. Y no saben cómo... ¿Cuál es su rol? No, y la constitución, cómo se formó, de dónde viene, cuánto artículo tiene, cuántas veces se ha reformado y por qué se ha reformado. Nosotros tenemos... ¿Qué coincidencias hay entre constituciones? ¿Eh? ¿Qué coincidencias hay entre... Así. Esa fue la tesis de... Y debo decirte de que nosotros tenemos un conjunto de propuestas legislativas, de leyes y de resoluciones. Pero comenzando por una importante, que es la que yo me baso, y es la revisión de la ley 8701 de salud, la seguridad social y el riesgo laboral de la pensión. Que era mi pregunta, sería mi segunda pregunta, era mi segunda pregunta. Debo decirte que esta ley fue importante en su momento. Sí. Tiene alrededor de 21 años, a inicio de los 20. ¿Por qué? Porque la mayoría no gozaba de salud y tenía acceso solamente a los hospitales. Hoy en día, tú puedes accesar al home o a cualquier tipo de clínica. Sin embargo, ya esa ley ha quedado en el obsoleto. ¿Por qué? No, y ha permitido el enriquecimiento de entidades colaterales. De la banca, de la banca, de la banca fundamentalmente. Que eso es da grima. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Que a nosotros no nos deja nada. Francis, de que en esa ley no tiene acceso a la salud bucal. Tú tienes que pagar los servicios y vas donde un odontólogo no te lo cubre. Y sabemos lo costoso que es eso. Emanuel, te voy a agregar algo. No le da acceso ni siquiera a los medicamentos que se te recetan, porque ellos clasifican los medicamentos y tú tienes que pagarlos, que verdaderamente son medicamentos para la solución tuya. Tú tienes que pagarlos. Y la salud mental. Pero peor aún, tú te cansas de ahorrar y tienes un dinero en una AFP. Y ese dinero, si tú no cumples 360 cuotas. Y 200 años. En 200 años, así es una morirla que tú no tienes. Tú no lo puedes recibir. No hay forma prácticamente contable de que eso se logre. Y tú puedas cesar a un préstamo, a un financiamiento de tu propio dinero y lo vas pagando con él. Ese podría ser su eslogan. Para que tú goces en vida de lo que es tuyo. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces, nosotros vamos a legislar para revisar esa ley. ¿Qué otra ley nosotros vamos a plantear? Lo que es la tasa cero a lo útil deportivo. Nuestro país es el gran conocido en el mundo por el deporte. Somos el número 10 en el equipo femenino La Reina del Caribe del mundo. En balonceto somos 17 de 202 países que están afiliados. Nuestro béisbol, tal como decía el difunto Yayo Rosario Galán, en nuestra gran industria sin chimeneas. Y la utilería está demasiado cara. ¿Qué nosotros estamos planteando? Taza cero para que el bate que cuesta 8 mil ahora de soboros y el mil cuesta 15 mil, pueda llegar a recibir una población a 3 mil, a 4 mil. El guante es el mil pesos, señor, un guante. Entonces, y el bate. Entonces, no tenemos acceso a lo que es la práctica deportiva de manera masiva, que es uno de los reglones importantes. Además que el deporte es la única actividad que unifica a los dominicanos. La única actividad que unifica a los dominicanos es el deporte. Entonces, hay que darle preponderancia a eso. Y nosotros planteamos lo que es otro elemento que nosotros planteamos. Escúcheme, Trinidad, y además el béisbol es una oportunidad, además del estudio, para que muchas personas salgan de la pobreza. Estamos hablando de Marilady, por ejemplo, y algunos jóvenes que son peloteros, que su vida le cambia y inmediatamente consiguen el primer bote y firman. Ahí firmaron un muchacho de la peña en 5 millones de dólares por la firma. No la familia, no. Tú el que vive en la peña se va a beneficiar. Claro, claro. No son 5 millones de dólares. De dólares. De dólares. Por firmar solamente. Nosotros en el aguacate tenemos varios firmados que firmaron en un momento por 1.4 millones de dólares, por 700 mil dólares, y eso es mucho dinero, cuando se está hablando de gente que no tenía absolutamente nada. ¿Qué otro proyecto de nosotros tenemos? Reforestación, una compensación por reforestación. Nosotros tenemos alrededor de 1.8 o 2 millones de estudiantes entre 13 y 18 años, tanto en el sistema público como privado. Le dan tres meses de vacaciones y los padres no encuentran qué hacer con esos muchachos. Vagueando, como digo yo. Entonces nosotros planteamos de que en la zona más cercana, los que son de San Francisco, nos vamos para Jaya a reforestar 45 días. Y así, cuando Jaya lleva con esa parte. 45 días de reforestación y al cabo de esos 45 días, el Estado, el gobierno, le dé a ese joven 25, 40 mil pesos que le sirve para mandar a la familia a conocer un primo o a comprarse su reunión de diciembre. Entonces, otra que le compete fundamentalmente a usted, amado, y es disminución de pena por trabajo social. Yo cuando era muchacho veía que los presos los sacaban a hacer limpieza. Entonces, si usted, por un crimen que, por un delito que no es de atraco, que no es violación, sino de esas situaciones que se presentan, usted le echa en cuatro años. Bueno, pues si usted me hace dos, seis meses de trabajo social, yo te voy a rebajar un año por eso. Entonces, ¿con qué estamos logrando eso? Una reinserción. Una reinserción. Sí, correcto. Te reintegra la sociedad. Sí. Y además... Estor ahora descongestionando, descongestionando lo que son, bueno, ocho mil días, que ahora vi que este gobierno, ahora fue que se dio cuenta que es necesario terminar la... La victoria de las pajas. Y ya entonces llamó a Roberto Santana y ya le procurador lo metió en una comisión y dice que a... ¿La dame Jiménez? No. No, Azuero Issa. 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 Sí, pero no va a poner la dame. Presidente. El presidente. El presidente. Sí, y lo llamó ahora. Parece que hay que esperar que mueran más de... Porque ahí son decenas que hay muertos, ¿eh? Sí, sí. Ahí no son trece, ¿no? Más de lo que dice. Entonces, de esta improvisación que hay, así está la situación. Una preguntita, Trinidad. ¿Cómo no? Hemos escuchado importantes proyectos, podríamos decir, interesantes que usted podría presentar. Nosotros hemos hablado en este espacio de una ausencia de los diputados de la provincia. No se sienten las figuras legislativas de la provincia a nivel de diputación. Hay una falta de principalía con los temas provinciales y de figura en la Cámara ya. O sea, tú no ves en el Congreso. Tú no ves a los diputados de la provincia si quiere expresarse. Es como si estuvieran transparentes. Es preferible que se mantengan callados. Dice Amado, es preferible que se mantengan callados. La preguntita es, ¿haría usted esto mismo o veríamos nosotros a un Emanuel Trinidad fijando posiciones a nivel nacional, haciendo lo que haya que hacer por la provincia a nivel de legislación? ¿Por qué estamos ausentes de representatividad? Mira, dentro de eso es importante esa inquietud tuya. Nosotros pretendemos de llegar a ser diputados, que con yo delante y el apoyo de ustedes lo vamos a hacer, de retomar algo que el doctor Ceballos implementó cuando fue senador. Y es el foro Duarte, o el foro duartiano. Que consiste en organizar, afiliar todas las instituciones vivas de la provincia de Duarte. Y que nos planifiquemos qué queremos la provincia de Duarte hasta el año 2040. Que nos demos un plan, un plan y para eso nosotros tenemos que contar con todos los legisladores para que proyectemos y dirigimos las acciones en esa dirección. Que aquí nosotros decimos, bueno, aquí lo que se necesita es dar actividad y la tenemos que conseguir, pero que sea la decisión de un colectivo, que no sea la decisión de una situación particular, de una institución. Y yo creo, y vamos a aportar a ese instrumento, a ese mecanismo del foro Duarte donde organicemos una ANG. Todas las instituciones vivas, organizadas en la provincia de Duarte, que no permita ganarnos el respeto como se lo ha ganado Santiago y como no se ha ganado La Vega. El problema es que uno tiene un plan y otro tiene otro plan y así nosotros no vamos a conseguir. La mayoría no tiene plan. Aquí ninguno tiene plan. Y nosotros somos San Francisco de Macorí, que nos hemos convertido en el centro comercial de la región del Nordeste. Y como región nosotros somos pioneros en el producto líder que es el arroz. Somos también llevamos la delantera en lo que es el coco, la piña, el cacao orgánico. Y ya nosotros lo hemos pasado al este en ganado. Si nosotros somos una región de la que más producimos y el gobierno o los gobiernos no nos compensan con los impuestos que nosotros generamos. Y a través de ese instrumento que solamente tenga un discurso y un solo planteamiento es que le podemos arrancar las principales áreas importantes que está reclamando de manera individual muchos sectores de la población. Trinidad, nosotros a través del proyecto Semana Saludable proyectamos tratar de impactar lo menos posible el medio ambiente. Y desde el año pasado estamos promoviendo el uso de desechables biodegradables. Pero ¿qué resulta? En esa intención nosotros nos hemos topado con la realidad y es que los biodegradables en la República Dominicana resultan más caros que los plásticos. Aquí yo tengo un ejemplo. Lo mismo que la energía renovable. Aquí tenemos un ejemplo de un plato biodegradable número 6, 20 unidades, cuesta 118 pesos. Esto es en una compañía nacional. Sin embargo, cuando buscamos ese mismo plato de plástico, cuesta 95 pesos, es decir, es más barato. ¿Entiende usted que se debe legislar para provocar que este tipo de productos que son biodegradables, que impactan menos el medio ambiente, sean más baratos que los plásticos? Y incluso también las bebidas azucaradas. Porque las bebidas azucaradas resulta, las que no tienen azúcar son más caras que las que tienen azúcar. Algo que es una contradicción. Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Se ha dado pasos importantes. Aquí está, por ejemplo, con la planta de reciclaje. Yo creo que es un inicio. Y todo completamente de acuerdo contigo. Pero eso es el carácter privado. Por eso, sí. Pero yo puedo hacer una alianza pública y privada. Es carácter privado. Porque cuando tú te pones a ver las inversiones públicas que se están haciendo, ¿eh? Y el terreno es del Estado. Entonces, yo creo que se debe hacer una combinación. Algo importante también, y que tiene que ver con parte de lo que tú planteas, o cuál es la relación de manera transversal, es que aquí todas las provincias que no tienen más las han declarado ex costuristas. Sí, ¿cómo es? Todas las provincias que no tienen más las han declarado ex costuristas. Están todas ya, no falta ninguna. Pero solamente es un enunciado. Nosotros estamos planteando... ¿No, pero hay una comisión trabajando, de hecho? Nosotros estamos planteando la ruta de la esperanza. Para determinar cuáles son los puntos atractivos que nosotros les vamos a vender al turista. Porque no está así. Porque no hay una infraestructura turística para ofertarla. Porque ahí nosotros nos hemos reunido con los activistas de eso. E integré porque yo pasé, visité Guaraguao, y me encontré con la belleza más natural que tenemos en la provincia. La laguna. La laguna cristal. La laguna cristal. Entonces, esos son puntos importantes que nosotros podemos, igual que la de aquí, porque tenemos que definir ese plan. Porque tú, declarable que turística, si viene turista, ¿qué tú le estás brindando? ¿Qué tú le vas a enseñar? Tú tienes que definir cuáles son los puntos atractivos. Y también te vamos a ayudar para eso. Gracias, señores. A Emanuel Trinidad Pueyo, que además de dirigente deportivo, dirigente político, es candidato a diputado. Y como ustedes pueden ver, es un candidato a diputado que sabe a lo que va. Y que tiene, tiene ideas ya claras, definidas y concretas acerca de lo que hay que hacer. Tenemos que aprender a votar. Amado, llamarle la atención a los demás candidatos que presenten sus propuestas. Sí, sí, claro, claro que sí. Ya es tiempo. Están tímidos. Bueno, sí, imagínate. No, se le va a invitar. Pero bueno. No, no, las puertas están abiertas. Sí, sí. Imagínate, este es un programa plural y abierto. Pero no para venir a decir las mismas cosas. Sino que tengan la proyección, porque uno conoce, es lo que yo digo. Conocemos a Emanuel Trinidad. Sabemos que es un profesional probado. Mira, yo no había pensado en lo que dice Emanuel, que tiene que ver con el área mía, con relación al tema penitenciario. Sí. Oye, si tú me trabajas X cantidad de tiempo, yo te rebajo la pena. Bueno, que lo que hace... Y eso es un plus, eso es un ganar-ganar. Que lo que busca el código procesal penal en la parte de la justicia arrogada, es eso. Bien. Es buscar la manera, pero no la tenemos definida. Bien, gracias Emanuel Trinidad Pueyo. Mucha suerte en estas elecciones futuras.